Muy buenas a todos chavales, que tal como estáis? Yo soy Nofcock No soy Nofcock Soy un noof en Class of Clans Bueno esto se sale un poco Es un poco raro porque yo nunca he subido otra cosa Que no fuese Call of Duty a mi canal Pero la verdad que hoy las cosas van a ser diferentes porque voy a empezar Un nuevo proyecto Que va a ser subir un juego que me gusta Muchísimo y al que soy casi incluso más viciado Que en el Call of Duty, no? Solo subiría juegos en los que dedicase mucho tiempo Y que me gustase En los que pudiese transmitir pues Toda mi información Y todas mis experiencias y en un juego como el Class of Clans Al que le he dedicado mucho y llevo muy pocos meses Porque llevo desde el mes de mayo o junio Y soy pues como veis aquí Esta es mi aldea y soy nivel 81 Pues la verdad que yo creo que Es muy interesante, os puedo enseñar como Mejorar, podemos ver Todos los ataques en guerra, todos los ataques que hago Cuáles son las Mejores horas para atacar, entonces lo que voy a hacer es Voy a hacerme otro canal Voy a hacerme un canal secundario Que no es el de Call of Duty Va a ser de Class of Clans Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en la subbox dentro de poco Porque me lo voy a crear ya mismo Se va a llamar, como no puede ser de otra manera Nofcock, Nof Class of Clans Y nada, pues bueno Los suscriptores que lleguéis ahí seréis bien recibidos Yo creo que os va a gustar mucho Lo primordial pues es la calidad de los vídeos Entonces el audio yo creo que va a estar bien Como ya tengo un canal de Call of Duty, ya sé como hacer las cosas Y como veis la calidad de imagen es increíble Porque he usado Mi capturadora Howpads Para conectar el HDMI en vez de al Xbox Con un adaptador a mi tablet Entonces es increíble como se ve Va a ir super fluido Va a ir pues perfecto Esto pues no va a ser una No es una introducción Es un vídeo Digamos Es un vídeo inicial del canal Pero no es la introducción La introducción es Pues ver un poco mi aldea Y explicarla Que será el primer vídeo Que suba O el segundo vídeo que suba Al nuevo canal Que por cierto Haré banner Dentro de poco O sea que vamos Que voy a estar a tope con el otro canal también Al canal de Call of Duty No voy a subir Class of Clans Va a estar por separado En el canal de Call of Duty y Call of Duty Y en el de Class of Clans Class of Clans Así que al que le guste Class of Clans Pues ya sabe Y como no me quiero enredar mucho Es una buena manera de empezar Es hacer una partidita Hacer un ataque Para que veáis Bueno Llego jugando muy poco Llego jugando muy pocos meses Y no he gemeado nada He gemeado solo unas investigaciones Con las gemas que obtuve Y lo más importante de todo Son las investigaciones Ya hablaré de ello Porque la verdad que Tengo muchas cosas que decir De Class of Clans Se me da bastante bien Y la verdad que Bueno Si el clan en el que estoy Es mío Están muchos de los suscriptores Que está hecho especialmente para ello Y está en la descripción Así que bueno Y nada pues Tenía pensado Estoy haciendo magos para la guerra que tenemos Estoy pensando en hacer una Venganza Y este tío me ha tocado mucho los huevos Espero que No está Qué pena Ese ya le daremos Ya le daremos Os explicaré lo que me hizo Me destrozó bastante Lo primero de todo Es subir los almacenes a tope Entonces Tengo elixir Y las perforadoras a tope Entonces Produzco 6.000 de elixir al día Y los héroes Los tengo súper altos Por eso Porque no he subido casi defensas Y ahora es cuando estoy subiendo Todas las defensas Pero mis ataques son increíbles Porque mis héroes son muy buenos Así que nada Vamos a buscar partidas Estoy en división de oro Ya subiré más de división Cuando vaya subiendo de nivel Vamos a buscar una Que se adecue un poco A las condiciones Y ya tengo hechos los hechizos Tengo Dos de rabia Uno de sanación Y uno de salto Porque al ir con pecas El hechizo de salto Es imprescindible Para que los pecas Vayan al ayuntamiento Y lo destruyan Así que bueno Aunque en oro no hay Grandes aldeas Vamos a buscar una Que esté bastante chete Que tenga algo delixir oscuro Porque llevo dos golems Y me han costado Casi mil delixir Los dos Y más de mil yo creo Entonces vamos a compensar un poco Y a llevarnos un buen botín Y a hacer un buen destrozo Y además llevo globos Porque me gusta sacar Las tropas del castillo Porque como tengo los montapolcos Al cero Al nivel Al nivel uno Los globos son la mejor opción Para sacar las tropas del castillo A veces gasto una rabia Para sacarlas Otras pues no Entonces como estáis viendo Pues va a ser El nuevo canal Va a ser de Clash of Clans Solo y únicamente Pero voy a hacer de todo Guías de como mejorar Guías de como atacar Mis ataques Mis guerras Todo Todo Como voy avanzando Y la verdad que creo que va a estar Super chulo Porque entiendo mucho del tema Y me he viciado mucho 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 A este juego Y he avanzado muy rápido Hay gente que lleva un año Y no está Ni el nivel Ni el nivel Que estoy yo Y además aprovechando Que tengo el canal De Call of Duty Pues Pues bueno Pues puedo aprovechar Que sé comentar Más o menos Y La verdad que Lo de que Haya podido conectar La capturadora A la tablet Ha sido un puntazo Porque me he comprado El adaptador Que os he dicho Y entonces la capturadora Graba hasta 1080 Lo que pasa que los vídeos Los haré en 720 Porque es suficiente Si queréis más calidad Pues puedo poner más calidad Pero yo creo que es suficiente Con 720 Tampoco es que haya que ver Hasta el último pixel De Clash of Clash Madre mía No encontré ninguna aldea Claro es que en Oro 2 En Oro 1 Y en Cristal 3 Pues bueno Todavía hay alguna cosa Así cheta La verdad que cualquiera Que me encuentre Se va a llevar Un buen repaso Pero bueno Voy a buscar unas cuantas más Seguro que hay A veces Me he llegado a dejar En Oro atacando 200.000 en Oro En una sola búsqueda Y hay gente que dice Joder ¿Cómo encuentras esas cosas? Y yo he buscado mucho Y he dicho Bueno yo he estado buscando Hasta 100 veces 100 seguidas Hasta encontrar algo O sea que Esto es echarle tiempo Y tiempo Yo le he dedicado Mucho tiempo a esto Mira Este está bien Tiene las minas a tope Pero En verdad Bueno No es rival Yo creo Vamos No es ni rival Bueno pero bueno Voy a llevar 30 copas Y le ataco Pobre chaval La verdad que le voy a hacer Mucha pupa Pero es que no Bueno vamos a pasar Son muchas minas Y está muy tentador Y es muy cheto Pero Me parece muy débil Y no tiene el exil oscuro Prefiero pillar uno Que sea más cheto Para que esté más igualada la cosa Bueno Este no es que sea gran cosa Pero Bueno pues No tiene minas llenas Y tiene poco oscuro Pero para empezar Puede estar bien Para que veáis como ataco El castillo está afuera Así que lo que vamos a hacer Es soltar una arquerita Para sacar las cosas Vale lo saltamos aquí cerquita Por si acaso Vale no hay nada Dentro del castillo Y bueno Vemos que las ballestas Parece que están bajadas Que no están subidas Podríamos tirar los globos Pero lo solo vamos a hacer al final Vamos a entrar por la zona Tiene reina y rey Vamos a entrar por la zona Del exil oscuro Vamos a tirar primero Como se hace siempre Los golems Ahora tiraremos Los magos por fuera Para que puedan entrar Los pecas Tiraremos poco a poco Vamos a tirar Más magos Para que no me lo destruyan rápido Vamos a tirar también Los héroes ya Los tiro más o menos al medio Para que vayan fundiendo Vamos a tirar más magos Por aquí Tiramos una Ahora voy a tirar una de sanación Siempre me gusta tirar Una de sanación Y ahora voy a tirar los pecas Y ya veréis Como va a reventar esto Va a reventar cosa fina Voy a poner aquí Una de salto Voy a meter una de sanación Junta a la de salto Y voy a tirar ya Los globos Esto se va a convertir En un jaleo Madre mía Y ahora voy a tirarla de rabia Ya eso ya va a ser La guata que haga colmar el vaso Porque cuando lleguen los pecas Las balas estas van a caer Pobre chaval La que le está cayendo Voy a tirar la otra de rabia Sí Y si en verdad Con tropas Es que este ataque mega Siempre funciona El de los pecas Y Buah Es brutal Mira como ven los globos Por ahí por la derecha La reina arquera está a su bola Ya está En verdad Ya ha pillado Todo lo que tenía que hacer Las tres estrellas Siempre cuando usan pecas Son muy difíciles En verdad Voy a tirar la otra La otra de rabia Incluso voy a tirar Los dos rompemuros por aquí Incluso no sé Ay que pena Se me ha olvidado activar la reina Bueno Pues el 100% Oye 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 Puedo hacerlo eh Me queda un minuto 30 Tengo dos pecas vivos Un golem Y las arqueras Mientras tanto Mientras los pecas Están ahí resistiendo golpes Las arqueras están ahí Fundiendo Las cosas Mira la verdad Que no tenía muchas esperanzas De hacer un 100% Con este ejército Porque el 100% A lo mejor se hace con globos Si tiene aéreas bajas Pero con pecas Como normalmente Sueltas pecas y magos Hay que hacerlo Con una distribución muy buena Y normalmente no No me va a dar tiempo Los pecas son muy lentos Uy Menos mal que esa Que según les ha tragado Se ha tragado Esa bombita La verdad que los pecas Me encantan Voy a subir al ayuntamiento Al máximo Al 10% Dentro de poco Aunque soy poco nivel Ya explicaré también Si es conveniente o no Aunque ya sé que Muchos penséis que no Que es conveniente O no subir rápido Al ayuntamiento Con defensas bajas Bueno Cada uno tiene una buena opinión Y a mí me ha funcionado muy bien Ir con Con defensas bajas Hasta entonces Si eres activo Claro Si no eres activo Mejor tener las defensas altas Pues ya está cerca del 100% Y me va a fastear No haberle hecho el 100% Porque le voy a hacer al final Un 95% Que pena que el peca No vaya por un sitio Uy 95% No voy a hacer un 97% 96% Madre mía Le ha quedado 9 menos Y porque las alqueras 6 Han quedado distraídas Ya no es posible Que pena Porque el peca Está todavía estoy Yendo en la muralla El almacén Va a tardar un rato Voy a quedarme en un 97% No está mal No está mal No está mal Está guay Está guay esto Pues bueno Para que veáis como ataco Para que veáis así El primer vídeo de introducción 96% al final Espero que os haya molado Hasta guay Ha sido una buena reventada Para empezar Casi un 100% Para que veáis más o menos Lo que os espera en el otro canal Nofcock Espero que os haya gustado chicos Espero que deis like Espero que os aficionéis A jugar Clash of Clans Y os espero En el siguiente vídeo Hasta luego Yo estoy jugando para atar Porque no tengo ni un jajón Ni podía hablar Porque mi madre estaba comentando Ya está perdona Ya pues comentaba De igual De igual Si De igual